Pues nuestro urbano social se destaca por tener esas historias realmente que conmueven, que apoyan y sobre todo lo más bonito es poder visibilizar esas historias de muchas personas que realmente son espejo para la vida de todos. Yo estoy con una persona muy especial de la que tuve la posibilidad de conocer su historia porque es una historia bien retadora, bien importante y estoy con Juliana Vargas. Juli, ¿qué tal? Un placer tenerte en Urbanos. Mucho gusto, estoy muy contenta de estar acá, de poder contar un poquito la historia, contar un poquito lo que vivo y visibilizar lo que es el dolor crónico que muchas veces se ve oculto, no se visibiliza y no se valora, hay muchas personas que sufren también y pues no tienen soluciones ni tienen oportunidades de conseguir mejoría. Precisamente ya vamos a hablar de lo que ha sido esa historia que tú has bebido por este tema del dolor crónico, pero ¿qué podemos contar de lo que eres tú? Porque tú eres profesional, eres una mujer joven, bonita, ¿cómo fue esa historia tuya? Bueno, les cuento, yo tengo 27 años, soy abogada gran colombiana, graduada de esta universidad, desde pequeña tuve el sueño de ser abogada, tuve el sueño de poder ayudar a las personas y poner como un granito de arena en la sociedad y poder cambiar un poquito las cosas que están pasando en nuestro país. Comencé una oficina con mi esposo, comenzamos a trabajar, desafortunadamente entró la pandemia y me enfermé, entonces cuando me enfermé empezaron a cambiar las cosas y empezaron como a llegar un poquito las dificultades y situaciones muy difíciles. Yo comencé con un dolor de espalda, estábamos trabajando desde casa porque en ese momento era el cierre de la pandemia, que todo estaba cerrado, todas las personas, las oficinas. Al día siguiente todo fue creciendo como una bola de nieve, empeoré, no me podía levantar de la cama del dolor de espalda, entonces con mi esposo decidimos irnos a urgencias. En urgencias nos dijeron, no, es una inflamación, te vamos a aplicar unas inyecciones y te vamos a enviar unas terapias. A medida que yo iniciaba las terapias iba empeorando mi condición, entonces sentía más dolor, ya no podía caminar sola, por lo que acudimos a otra cita, donde nos enviaron un examen que se llama resonancia magnética. En la resonancia magnética descubrieron que tenía una hernia en la L5S1. Desafortunadamente a los días perdí control de esfínteres y perdí el control de mi piernita izquierda. Me llevaron por urgencias y decidieron hacerme la primera cirugía de descompresión del canal raquidio. Cuando salí de esta cirugía no sentí alivio, desafortunadamente continué empeorando y empeorando y empeorando, hice terapias, acupuntura, todo lo que los médicos nos decían, pero cada vez empeoraba más. Desafortunadamente el doctor que me operó nos informó que debido a la compresión que tenía y de la hernia, el nervio se había desgastado. Juli, yo ahí te interrumpo cortamente porque en lo que hablábamos fuera de cámara, mucha gente piensa, podemos hablar, Juliana tiene dolor crónico, pero mucha gente dice, ah, pues dolor crónico, usted con una inyección o con una buena crema y ya se le pasa, eso es como normal porque no se escucha tan difícil. O como tú lo dices, no estoy acá hinchado, botando sangre, haciendo un montón de cosas, pero realmente lo que tú me explicabas y para que las personas se contextualicen es que este dolor crónico tú me hacías como la similitud de que es como si tuvieras una plancha quemándote en la pierna. Exactamente, mira, después de estas cirugías procedieron a hacerme otra cirugía, otra descompresión del canal raquidio y digamos que en todo ese proceso no logramos conseguir alivio. Entonces, por último, fui diagnosticada con síndrome de espalda fallida, mielopatía, que es el daño de los nervios y dolor crónico radicular izquierdo. Exacto, mi dolor crónico es en toda mi pierna izquierda y en la parte lumbar de mi cuerpo y el dolor es como si, lo más parecido a lo que te podría comparar, es como si tú te estuvieras quemando. Todos los médicos y todas las partes que habíamos visitado, la EPS, los seguros, prácticamente nos desahuciaron, nos dijeron no hay nada que hacer, tienes que aprender a vivir con ese dolor. En ese momento de impotencia, de decepción, atravesar momentos de depresión, de mucha tristeza, de desolación, pues llegó una historia muy bonita, una luz en el camino y es la posibilidad de tener una alternativa. ¿Cuál es, Julia? De tener una calidad de vida, imagínate, estaba pasando por una depresión muy fuerte, porque pues ya habíamos investigado, habíamos consultado con muchos médicos y nos dijeron definitivamente no hay nada que hacer. Pero apareció una luz, apareció el doctor William Contreras, el doctor Wu, es un neurocirujano funcional, nosotros tuvimos la cita con él el día 20 de abril, o sea, me acuerdo tanto, porque yo le decía, doctor, dígame por favor si hay algo que se puede hacer, yo me estoy enloqueciendo con este dolor, yo no tengo vida. Entonces nosotros comenzamos una campaña, ya que pues esta oportunidad tenía que hacerse una prueba, el doctor nos dijo que había algo que se llamaba neuroestimulación medular, que es como un marcapasos que envía unas señales al cerebro diferentes a las del dolor. En la cirugía lo que hicieron fue implantarme unos electrodos en el canal medular y que iban conectados a un neuroestimulador que estaba por fuera de mi cuerpo. Este neuroestimulador se manejaba con un control y con este control yo manejaba la intensidad de la señal que recibía y gracias a Dios con este neuroestimulador logro bajar la cantidad del dolor. Y ahí lo importante de poder visibilizar tu historia y que mucha gente conozca lo que te pasa es que la posibilidad de encontrar esta alternativa es algo que, como lo cuenta Juli, no tiene cubrimiento de EPS, es una inversión por encima de los 200 millones de pesos y tú estás haciendo una serie de recolección de fondos para poder lograr ese sueño que te pueda llegar a lograr a tener algo de calidad de vida. ¿Cómo lo estás haciendo? Exactamente, imagínate que Dios ha sido maravilloso con nosotros en todo este proceso. Nosotros cuando comenzamos a compartir recibimos atención de varias personas y el técnico de Boston Scientific y el técnico de varias partes nos han hecho, digamos, las cotizaciones y nos han realizado algunos descuentos para que podamos acceder a este dispositivo. En el momento realmente nos hace falta una cantidad grande, pero yo tengo la fe que si Dios nos trajo acá, que si Dios permitió que hiciéramos la prueba, que la prueba funcionara, no nos va a abandonar en este proceso. Sé que lo vamos a lograr. Mi Juli, yo creo que para finalizar, una invitación a todas las personas que están ahí viéndote, dónde te pueden encontrar, cómo son tus redes sociales, cómo te pueden apoyar, pues porque la idea es poder encontrar todos esos fondos que te generen esa calidad de vida, que es la razón de este espacio. La idea es que podamos acceder al dispositivo final, al dispositivo del implante definitivo, entonces los invito a seguir mis redes sociales, los invito a conocer mi historia, en Instagram me consiguen como arroba Jules BQ y en Facebook como Juliana Vargas Quintero, los invito a todos a que por favor sigan mis redes sociales. Pero creo que con este espacio, mi Juli, lo más importante es poder eso, que se puedan renovar tus sueños, poder encontrar esa luz en el camino y la verdad que ojalá muchísimas personas te puedan ayudar porque la verdad es una historia de vida que le puede pasar a cualquiera porque la vida te cambia a ti en un segundo y a ti en un momento inesperado la vida puso esta prueba por algo y seguramente que la vas a poder superar. Juli, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, muchas gracias a todos y un abrazo gigante. Espero también que todas las personas que tengan esta condición puedan acceder. Mi idea es después de conseguir el implante definitivo, buscar la forma para ayudar a muchas personas. Un saludo muy importante a la señora Noemí, que es la madre de Juli, al viejo Camilo, que es el esposo de Juli. Creo que ese es un ejemplo también muy bonito porque desde el amor de familia es que se pueden superar estas situaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, fue un placer. Y así finalizaste Urbanos. Tuvimos muchísima actualidad con la nota de la Cinemateca para que se programen, pero también con la suerte. La verdad que es un sitio bien bacano para que puedan ir, disfruten de algo distinto desde el sabor y desde la gastronomía. Pero también tuvimos una nota bien especial, bien emotiva. Ojalá la gente le pueda dar ese apoyo a Juliana, que busca tener algo más de calidad de vida. Detalles muy pequeños, que a veces uno los ve normales, pero ella necesita, necesita el apoyo de todos para poder tener algo más de calidad de vida, para renovar sus sueños y para poder disfrutar a su familia por muchísimos años más. No olviden que si tienen alguna recomendación, algún emprendimiento, algún tema que nos quieran compartir, nos pueden escribir arroba teleamigatv. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao.